El Papa saludó a los fieles que celebraban el Domingo de la Divina Misericordia en la Plaza de San Pedro. Esta jornada tiene lugar cada segundo domingo de Pascua. Francisco aprovechó la ocasión para invitar a los presentes a dejarse encontrar por esa misericordia que conduce a la esperanza. Cercare a Jesús, lasciarse encontrare, porque Lui se cerca, abrir el cuore al encontro con Jesús. Tras el rezo del rey Nacelli, el Papa dedicó su mensaje a un grupo de 45 fieles que se dirigían a una peregrinación de Pascua en Sudáfrica cuando su vehículo perdió el control. Tras el accidente, solo sobrevivió un menor de edad. Decidero recordar a las personas que han muerto en el incidente del pulmón usado de la strada en Sudáfrica algunos días hace. Pregamos por ellos y por los familiares. Francisco pidió paz en Ucrania, en Gaza y también envió un saludo a las personas que asistieron a la Conferencia Internacional por la Abolición de la Maternidad Subrogada, que tuvo lugar en Roma el 5 y 6 de abril. El Papa se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre los vientres de alquiler. En enero, durante un encuentro con diplomáticos, dijo que era una práctica deplorable que convertía a la madre y al bebé en mercancía. Amén.